Muy bien Estoy contenta Porque estoy con gente bastante productiva Gente bastante pujante Y aparte estoy muy alegrona Gracias a mi señora Pero bueno, muy bien Seguimos el programa Por favor, démonos una bienvenida A Ángela Paola Figueroa ¡Esto! Ella es flamante gerente De Cuyay De Cuyay, Perú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida Bien, muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí Y de sobre todo mostrar a las personas Mi marca, que es Cuyay Que es una marca peruana Es un emprendimiento ¿Cuyay? ¿Cuyay qué significa mi reina? Cuyay es una palabra en quechua Que significa amor ¿Amor? Amor, sí Bueno, yo soy mamá de dos pequeños Así que en realidad eso engloba todo lo que significa De dos hijitos De dos hijitos Que me están mirando ahorita un beso para ellos Gracias por el apoyo Prende la tele Mamá hace la tele Prendela Sí Bueno, prende tu computadora Tu mamá la está viendo todo el planeta La está viendo Así es En mi país en directo Todo el mundo la está viendo Qué genial Él es mamá de dos niños Sí, de dos niños Uno de 14 y otro de 9 Así que ¿Y por dónde te salieron los hijos, mi amor? Por eso este Es el emprendimiento que he tenido Y por eso el nombre Que significa amor Qué lindo, de veras ¿Sabes una cosa, Ángela? El amor de madre es insostenible ¿Sí? Sí Es incondicional Yo soy madre Yo Mira, mi hijo tiene 21 años Y yo cada vez que hablo de él A mí, uff O sea, se me sube la temperatura Me olvido de todo Y se hace agüita en los ojos Y se hace agüita en los ojos Porque las madres somos así Así somos nosotras Nuestros hijos son nuestro detonante Para muchas cosas Nuestro detonante Cuando decimos Cuando ya pensamos que Que ya no tenemos fuerza Y ahora no Ya no hay uno más Pero de pronto lo miras Y dices No, es una cosa ¿Qué está pasando? Por favor, mi hijo No sé Tengo que seguir adelante Tengo que luchar Tengo que ver la manera De poder producir Porque tengo que darle Un tarro de leche a mi hijo Así es O tengo que pagarle algo Esa es la renovación diaria Que nosotros nos hacemos Exacto Todas las mañanas Porque termina el día De repente Con lo bueno Lo malo Que hubo durante ese día Pero al día siguiente Nos renovamos Y es un día bueno De verdad que Ser mamá Es una renovación De manera diaria De manera diaria Y eso es lo que me ayuda En realidad Seguir impulsando El tema de mi marca Que es como yo siempre digo A todos los emprendedores Que es una carrera De largo aliento Que es mucha perseverancia Muchas ganas De hacer las cosas Y de verdad que A veces Los tropiezos Se dan A veces más seguidos Unos que otros Pero de eso se trata esto Esta es una carrera ¿Ya cuánto tiempo ya tiene? Bueno, con Cuyay Nació en el año 2017 Sí, claro Cuéntame Esa es una carterita De mano de cuero Hermosa Cuéntame Cuyay Es un emprendimiento Que comencé En abril del 2017 Fue en realidad Seguí un curso corto De patronaje De carteras Y decidí hacer Dos muestras De carteras Dos diseños míos Lo mostré A mis familiares A mis amigos Los cuales quedaron encantados Y comencé ahí A producir Porque ahí comenzó Mi venta Vendí Con la familia Con la familia Y los amigos Que en realidad Fueron mis primeros clientes Ellos siempre dicen Ay, qué bonito Pero puede mejorar esto Exacto Son los mejores críticos También A pesar que mi hermana Somos tres hermanas La menor siempre me dice Nunca aceptas críticas Pero sí Sí las escucho Ellos son mis principales Este Críticas Con ellos Hago las mejoras En los productos Siempre estoy En constante renovación Entonces Cuya es el emprendimiento Que nació Como dije En el año 2017 En abril A raíz que llevé Un curso Yo en realidad Me gusta el tema De la moda Siempre he querido Incursionar Estaba en el mundo Laboral dependiente Ahora ya tengo Mucho más libertad Tengo manejo Mis horarios Porque ya estoy Netamente en mi marca Y ya estoy Ya dos años De verdad que sí Es un éxito Esta es mi pasión Una de mis pasiones De veras que sí Sabes una cosa Estoy bastante Te admiro bastante Ángela Gracias De veras que te admiro bastante Porque estás en el grupo De las mujeres Que dejaron Dejaron Su zona de confort Así es Eso es muy cierto Y muy pocas Muy pocas El porcentaje es poco Lamentablemente Pero esperemos que con el tiempo Vaya creciendo De que ya dejan de ser De tener nueve Ocho, siete Ocho, siete Y no sé cuántas horas Más de diez horas En una oficina Marcadas Marcadas Y dejar de pasar momentos En algo que tanto te gusta Que tú pasiones Que tú haces ahora Dejar de pasar momentos Con tus hijos Así es Los años Hay algo que no entienden Las empresas Y eso es lamentable En nuestro país Sí Porque en otros países Se puede manejar Así es Pero lamentablemente En nuestro país Todavía no existe Una ley Todavía no existe El que tú dices una cosa Discúlpame Pero hoy es Día de la Madre Lo siento Falto No O sea A los Día de la Madre No te preocupes Ándate Tu día se te paga Tu día normal No Tú faltas Y te descuentan Eso lamentablemente Todavía sigue sucediendo En nuestro país Sí Y tú eres una de las mujeres Una de las mujeres Bastante Con mucha fortaleza De que has dejado Tú eres de confort De confort De confort Es cierto Porque imagino Que habrá sido El comienzo Habrá sido Un poco preocupante Sí Es un poco duro Lo que pasa Es que estamos Acostumbrados Mucho a la rutina A levantarnos A hacer las cosas Siempre Todos los días Igual De la misma manera Y lamentablemente Cuando hacemos lo mismo Los resultados No van a ser diferentes Exacto Vamos a hacer lo mismo Cuando salimos De la zona de confort Como tú bien dices Ahí es cuando realmente Se ve de que estamos hechas Exacto Entonces Es duro Sí es duro Pero en realidad Te ayuda también A refrescar Cuál es tu deseo Cuál es tu sueño Yo de verdad Les digo a todas las personas Que tienen un sueño en mente Que quieran emprender De verdad Que lo hagan Va a ser difícil Al comienzo De repente Por los horarios O de repente Por la inversión inicial Pero que lo hagan No hay mejor satisfacción Que decir Yo lo intenté Yo lo intenté Y lo pude hacer Es verdad Es verdad Y eso se refleja En el color de tus ojos En el brillo En tu sonrisa Gracias Ángelo Es una heroína Muchas gracias Esto es Cuyay Esto es Cuyay Cuyay está dirigido A mujeres Como nosotras Que nos gusta estar a la moda Que somos personas versátiles Es que cogemos la cartera Y de repente Ponemos varias cosas ahí Para eso está Cuyay Este es un bolso Por ejemplo De tela Sí A ver Puedes oír unas cositas A ver Este es un bolso de tela ¿Eso es tuyo? Eso No, no, no Ese es este Y el mío está allá Ahí, allá Pero he puesto mis cosas adentro Para que pueda pararse La cartera Tiene un forro interior Sí Ajá Es súper espacioso Yo soy una de las personas Que mete todo En la cartera Y abren mi cartera Y saben lo que soy Entonces Bueno, vamos a ver por Billy Así es Así es Entonces Qué linda Ese es el sentido de esta cartera En realidad es funcional La pueden usar En la mano En la mano O cruzada En el hombro Ah, también tiene Tiene también como una Tiene un colgante Un colgante Tiene un colgante Todas tienen forro interno El forro interno Está hecho de un material resistente No se te va a romper Y el material externo también Eso es Cuyay En Cuyay Lo que hago es cuidar los detalles Que sean materiales Que nos duren Que sea también accesible Para las personas Porque de repente Una cartera de cuero Es muy cara Porque lo que estamos pagando más Es la marca Que el mismo producto Entonces Eso es Cuyay Trata de llegar a las personas A las que nos gusta vestir a la moda A las personas que somos versátiles A las que nos gusta cambiar de cartera Conforme el día Como tu ánimo también Así es Como tu estado de ánimo Claro Por ejemplo Que hay una como tipo Como animal Animal print Así como la blusita que he traído Hoy día de hoy Hoy día de hoy Pero Hoy es viernes Así es Hoy es viernes Y Cuyay lo sabe Y Cuyay Qué bueno Cuyay lo sabe Acá con animal print Muy bonito Eso tiene un animal print Es un tono así rosado Para que salga fuera de lo común El tipo de tela que tienes acá ¿Qué tipo de tela es? Esa es una tela Súper resistente Ahorita no recuerdo Este El nombre del material Pero se puede lavar O sea No hay ningún problema Lo mandan a la lavandería Y se puede lavar Se puede Y si no pueden lavando la lavandería ¿Cómo de qué manera lo puedo lavar en mi casa? Con un pañito húmedo Sí ¿Con algún tipo de jabón? Con champú De preferencia Con champú Ya Siempre el material tela Hay que tener un poco de cuidado Con el tema de las manchas Claro No las vayas tampoco a agarrar Y meter Claro O tirar al piso Como normalmente hacemos Sí pues Hay que tenerlo Hay que cuidarla Para que no dure Es bonita Pero igual la base tiene Unos taquitos Sí También se ha echado a cuenta Para que el cuero No fricciona En la parte de acá Hay unos taquitos Para que el cuero No se lastime No se lastime Y además también Es muy importante también Porque hay que cuidarlo O sea Por más de que dicen No el cuero aguanta No O sea Hay que cuidarlo Porque es piel Y se mancha Y se ensucia Es verdad Incluso la parte de adentro También está Tiene un bolsillo interior Tiene dos bolsillos interiores Sin cierre Y uno con cierre Uno con cierre Sí Puedes meter el celular Ahí tenemos Mira imágenes Que estamos compartiendo Ángela Ah sí Esa es la cartera de mano Es una cartera de mano De cuero Para las personas Que no les gusta Llevar muchas cosas En la cartera Solamente lo indispensable Como el celular Las llaves De repente Un labial El maquillaje Esas tienen dos cierres O cuando quieren ir al cine O cuando quieren ir al cine Eso es cierto Quieren ir al cine Y dicen Oye quiero ir al cine Pero ay no quiero llevar La cartera No Hay solucionado todo Te la pones en la mano La cuelgas O te vas a la disco O te vas a una reunión Esta cartera Que está ahorita Tipo sobre Es una tipo sobre También es de cuero natural En la parte interna Es súper espaciosa Imagínate que entra Una billetera Relativamente grande Wow Entra tus polvos compactos Tus llaves Maquillaje Además la mujer Ahora actualmente Y es práctico también Sí Esa es otra Esa es mi preferida Es linda Es linda Es súper combinable Te lo puedes poner Con pantalones jeans Con zapatillas Con polo O si tienes una reunión Un poco más formal Con tu blusa Tu falda Es muy bonita Es muy versal Todas las carteras Son muy versátiles Si te das cuenta No son ni muy elegantes Ni muy sports Es verdad que sí Ahora Este es otro color también Súper lindo Ahorita Este para el verano Un turquesa ¿No? Esa es un turquesa Que lo tenemos también aquí Lo tenemos acá ¿No? Sí Que lo tenemos ahí Realmente sí No se lo estaba viendo Es muy este Verás que ahora Ahora la mujer evoluciona Es de la mochila A diferencia de otras mochilas Esta mochila es Un poquito Tiene un poquito más de elegancia Ajá Pero sin Tampoco sin dejar de ser Una mochila para todo andar Puedes poner tus cuadernos Oficio Los libros oficio Si eres una persona Que le gusta Que se va a estudiar Puedes poner tu láctus ahí Mira que bonita de acá Esa es la cartera del mar Mira que lindo Sí Lo sé Simplemente usted acá puede Sí Acá pone la muñeca Sí ¿No? Acá puede meter el celular Y adentro tiene una portata Un portatajetero Sí De telita Tiene acá espacio suficiente Para el celular Acá también Ajá Hay espacio para que pueda meter La tarjeta de crédito Sí TNI ¿No? Y tranquilamente Para que lleves lo necesario No, quiero irme de compra Sin dejar de estar Siempre bien puesta Siempre bien puesta Así es De veras que Ángela pensó en todo Es un genio Sí Y se va tranquilamente ahí Sí Ahí Lleva tu boca Ahí llevas Se va tranquila Y solucionada Sin perder el estilo Sin perder el estilo Y súper cómoda También Ángela Cuéntame Cuéntame ¿Dónde te podemos ubicar Reina? Bueno Actualmente Me pueden ubicar en las redes Me buscan como Arroba Cuyay Perú En Instagram también estamos Hacemos entregas a domicilio Y si quieren ir Para ver las carteras Escoger De repente mejor O probarlas Pueden hacerlo En el Centro Comercial La Rotonda En la tienda número 1021 Tengo un punto de venta Un punto de venta Un punto de venta Genial Qué bueno Y eso es el resultado De todo tu esfuerzo Así es Que todavía sigue Espero realmente Posicionarme En mucho más tiendas Esta tienda Es un córner Que tengo Dentro de una tienda De ropa de damas Tengo un espacio Donde está Cuyay ¿No? Entonces Esa es una buena oportunidad Es una buena vista De repente Las personas que quieren Como digo Ver Probarlas Ver Ver cómo está hecha Y cualquier duda Que tengan Pueden escribirme al Face O al teléfono Que es 999-43-1755 A través del WhatsApp Ya estoy sacando nuevamente Una colección de mochilas Porque las mochilas Me van muy bien Una colección de mochilas Y pienso hacer también Correa Que también es Lo que me están pidiendo Sí Correa Que genial Justo ya Para el cambio de temporada Porque ya prácticamente Ya estamos Ya casi Ya por acabar Ya Ya estamos entrando Casi otoño Así es Entonces Se vienen muchas novedades Espero de repente Venir más adelante Con más novedades Con Cuyay También Bueno En mi constante Emprendimiento De acá a un mes También voy a lanzar Una marca de polos Eso sí es En sociedad También espero venir Para poderte mostrar Claro por favor Por supuesto que sí Ángela Así es que sí Bueno De eso se trata De cumplir nuestros sueños Poco a poco De repente En algunos casos Se cumplen más rápido De repente En otros Nos tarda un poco Más de tiempo Exacto Pero la idea Es cumplirlos Exacto Yo los invito a todos A que cumplan sus sueños De verdad que sí Ángela Es un gusto conocerte Ay gracias De verdad Por favor Las puertas de entre amigos Están abiertas Para ti Reina Cuando tengas Cuando tengan listos Tus productos Y tus correas Y próximamente De los polos De tus polos Por favor Estamos en comunicación Y me dicen Lourdes una cosa Ya tengo mi polo Por favor Ya estoy lista Ya estoy lista Ya estoy lista Sí Y te vienen Muchas gracias Muchas gracias Por abrir este espacio Para las personas Que como yo Tienen un emprendimiento De verdad que te agradezco Se necesitan más espacios Como este Y se necesitan más personas Que colaboren Comprando artículos De emprendedores Y si no pueden comprarlo Es compartiendo las páginas Compartiendo las páginas Es importante Es muy importante Apoyemos el producto Peruano Señores Apoyemos el producto Peruano A nuestros peruanos Apoyémonos Porque eso depende También De que nosotros Avancemos como país Así es Hay que ayudarnos Entre nosotros Y eso es muy importante Así que ayudemos también Y por favor Compartamos Cuyay Y compremos Cuyay Antes de irme Ángel Por favor A ver mi regalo Ya me voy Ya 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 nos están votando Ya nos están votando Gracias Cuyay Mira lo que tengo Un lindo Que lo disfrutes Lo voy a disfrutar Muchísimas gracias Ángela Gracias Ángela Y nos vemos Bye